Muy bien, la lección en el día lunes nos presenta lo que para nosotros es de alguna manera un punto realmente doctrinal y cuando hablo de un punto doctrinal en realidad me refiero a la enseñanza bíblica de lo que es el juicio, el juicio que todos vamos a confrontar un día cuando Cristo venga. Recuerde que el juicio es para determinar al verdadero culpable y el culpable de todos los males en esta vida, el que ha hecho que todos los males persistan y suscitan en esta vida es el diablo y en el juicio se va a determinar que el diablo es el verdadero culpable. Por eso la Biblia dice que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles, él es el condenado en este juicio. Pero aquí la lección nos dice temer a Dios y temer a Dios nos hace referencia a Apocalipsis 14 versículo 7, dice temer a Dios y darle gloria. Él es el primero de los, este es el primero de los tres mensajes angélicos. Este es un acto de fe que involucra total lealtad a él. Dios llega a ser el único guía y árbitro de nuestra vida. Realmente él es el que te inspira, él es el que te mueve, él es el que hace todas las cosas. Por lo tanto, nosotros como sus criaturas debemos de temerle. Pero este temor del cual habla aquí no es un temor de miedo, no es un temor que nos da inseguridad. Al contrario, es un temor de respeto que nos da seguridad. Porque nosotros procuramos no ofenderlo y por el contrario queremos agradarlo y eso nos da seguridad. La referencia de este día en el libro de San Lucas en el capítulo 12, dice aquí Jesucristo hablando, dice guardado de la levadura de los fariseos. Él empieza a hablar y dice, ¿saben qué? Tengan cuidado de esto. Y saben que todo lo que ustedes hablen en oculto va a salir un día al público. Él está haciendo referencia aquí al juicio. Por tanto, dice todo lo que habéis dicho en tiniebla a la luz se oirá y lo que habéis hablado en el oído, en los aposentos, se proclamará en la azotea. De tal manera que aquí Cristo está dando una advertencia y dice más, dice él, no tengan miedo, no tengan preocupación ni temor por aquellos que matan el cuerpo. Matan el cuerpo, pero no pueden hacer, dice nada más. Versículo 5 dice, pero enseñaré a quien debéis de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temer. O sea, tenemos que tener temor y respeto por aquel que va a hacer un juicio un día. No tenemos que temer a Dios con un miedo de miedo, de temor, de inseguridad. No, no. Tenemos que estar confiados porque nosotros queremos hacer su voluntad. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, tememos, amamos a Dios y le damos honra y gloria. De tal manera que aquí dice debemos de temer y obedecer a Dios porque en sus manos está nuestro destino eterno. Él es nuestro Dios. Debemos de darle gloria y honra. ¿Por qué? Porque él cuida de un pajarito, cuida de un gorrión, cuida de nuestros cabellos. Él sabe cuántos son los que tenemos. Él se preocupa por nosotros y él está en control de todas las cosas. Yo sé, algunas veces es difícil confiar en Dios porque somos seres humanos imperfectos y algunas veces nos desconectamos de esa fe. Pero necesitamos tener fe y confianza en Dios que él tiene el control de todos los asuntos de esta vida. Un poco más adelante la lección o la Biblia presenta de que se presentó un joven delante de Jesús y le dijo, Mira, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y entonces Jesús Cristo le dice, mire, guardado de estas cosas. ¿Quién me ha puesto a mí delante de ustedes como juez? Mire qué interesante. Jesús Cristo mismo no quiso ni hacer juicio. Y él dice, ¿sabes qué? Guardaos, guardaos de estas cosas porque la vida eterna no consiste en tener cosas. Dice, versículo 15, dice, y le dijo, mirad guardado de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste ni en la abundancia de los bienes que posee. O sea, nosotros no hemos de poner nuestra confianza en las cosas que tenemos si es que tenemos algo. Y si tenemos algo, pertenece a Dios. Tú y yo somos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No son nuestras posiciones las que nos dan valor. Señor, todo lo que nosotros tenemos que tener es tener cuidado y con temor reverente cuidar de las cosas que Dios pone en nuestras manos. Hemos de cuidarnos de la codicia porque los bienes, los placeres para uno mismo no es el todo del hombre. Por eso aquí presenta la parábola de un hombre que empezó a prosperar y empezó a tener muchas cosechas. Y dijo él, versículo 19, vamos a leer el 18, dice, y dijo, esto haré. Él estaba pensando, ¿qué haría con tanta riqueza? Dice, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y regocíjate. Este hombre estaba pensando en complacerse a sí mismo. Pero mire lo que dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Mi abuela decía, nada me voy a llevar cuando me muera. Nada me voy a llevar porque no puedo meter todo eso en el ataúd. De tal manera que debo de gozarme hoy, pero no complacerme. Debo de gozarme y de agradarme en Dios, haciéndole bien al prójimo, sirviendo de alguna manera. Así es que, versículo 21, así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. O sea, usted y yo tenemos que hacer tesoros para el reino de los cielos. De tal manera que si uno ama más las cosas de este mundo que a Dios mismo, entonces dijo Jesús, no puedes ser mi discípulo. De tal manera que temer a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, debe de ser tu meta, debe de ser mi meta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios, descubramos que nos dice la lección en el día martes y aprendamos de este tema el cual es. Estén preparados y vigilantes.